Saludos mis queridos amigos, Omar Amador para traerle toda la información de lo que ocurrió allá en la penúltima carrera de la Monster Energy Nascar Cup Series desde Darlington, Carolina del Sur. Arrancamos. Bienvenidos a la Darlington Raceway, una pista que todos los pilotos quieren poner en su lista de victorias. Muchas historias y momentos increíbles se han vivido aquí, y en este fin de semana del Labor Day no había mejor lugar para celebrar que aquí en Darlington, Carolina del Sur. Arrancamos con este compromiso pautado a 367 giros, esta es la Southern 500, cae la verde y estamos en carrera. Temprano en el compromiso es Austin Dillon y Kyle Larson los que tienen contacto, cuando Larson buscaba la peara a Dillon, pero Austin, no señor, no cede. Y así, con la calma que lo caracteriza, Kyle Larson se lleva a la primera etapa del compromiso. Luego Kyle Busch y su número 18 no miden la velocidad del 23 saliendo de la última curva, y a la pared del 23. Larson se mueve bien y se lleva a la segunda etapa, y finalmente le hace el daño a Austin Dillon, y lo pone una vuelta abajo. Gran accidente en el medio de la curva, 3 y 4 entre el 31 y el 14 de Clint Boyer. Clint Boyer golpea durísimo a la barrera de seguridad. ¡Ay, ay, ay! Se viene la carrera por salir de Pitts entre Brad Kaselowski y Joey Logano, y apretaditos, pero Brad Kaselowski se lleva a la salida de Pitts, y se pone en posición de victoria. Y así con la ayuda de su equipo, y con una gran ejecución saliendo de Pitts, Brad Kaselowski y su número 2 se alzan con la victoria de esta edición número 69 de la Southern 500. Y se va cómodo a Indianapolis, última carrera de la temporada regular, con su pase a los playoffs, garantizado en la bolsa. Bueno chicos, ya lo vieron, Brad Kaselowski se va tranquilo a la última carrera de la temporada regular. Nuestro Daniel Suárez solo le queda una oportunidad para garantizarse un paso a los playoffs, y esa oportunidad no se la pueden perder este domingo 9 de septiembre desde la Indianapolis Motor Speedway a partir de las 2 de la tarde, hora del este, por la señal de NBC Sports. Recuerden, un día de pista es un buen día. Hasta la próxima. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.